¡Suscríbete al canal! Y lo primero que me encontré, que la gente es muy extraña Tienen un cerco muy grande, para que nadie se salga O para que nadie entre, yo no lo puedo creer Yo sé que es pura mentira, que mi país se destaca Yo si lo miro que crece, como el rabo de mi vaca Mi pueblo es como una tienda, que la llaman abarrote Porque de ahí muchos viven, y roban sin que se note El donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños, ni aquí ni allá, nunca los realizaré Ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá Nunca los realizaré El ladrón y la mentira Irán siempre de la mano, porque creo lo que digo Lo que pienso no es en vano Así pasaré la vida, hasta que llegue el final Quitándome las espinas, para alcanzar el rosa En donde quiera es lo mismo, yo no lo entiendo y no entenderé Que mis sueños, ni aquí, ni allá, nunca los realizaré Ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá Nunca los realizaré Ni aquí, ni allá, ni allá, ni acá Nunca los realizaré